El Mini Countryman es un SUV de tamaño medio que mide 4,44 metros de longitud y en esta ocasión nos hemos decantado por probar su versión diésel, porque sí, los motores diésel todavía existen. Esta versión diésel denominada Countryman D tiene cuatro cilindros, dos litros de cilindrada y desarrolla 150 caballos de potencia. Como en las versiones C y S, incluye un sistema de hibridación ligera en el que un pequeño motor eléctrico de 19 caballos aporta energía en determinados momentos. La potencia máxima del conjunto es de 163 caballos y dadas sus características le corresponden el distintivo medioambiental Eco. Hay muchas cosas distintas en esta nueva generación del Mini Countryman respecto al anterior. Una de las que pueden ser útiles es la mayor altura al techo en las plazas traseras, que antes era justa para adultos por encima de la media y ahora caben aquellos que midan poco más de un metro noventa de altura. La anchura es similar al Countryman 2021 y por lo tanto no es un coche aconsejable para llevar tres ocupantes detrás. Da igual que sean tres adultos, tres niños, en sillitas o dos sillitas y un niño. La excepción es la habitual, tres niños podrán acomodarse y tres adultos podrán ir en trayectos que no sean demasiado largos. El piso tiene un abultamiento grande que hace incómodo pasar de un lado al otro o colocar los pies. Además de los anclajes y sofís traseros para dos sillitas, los hay en la plaza del acompañante delantero. Un elemento diferenciador del Countryman es que esa segunda fila de asientos se puede desplazar longitudinalmente y esto permite dar mayor espacio al equipaje si las plazas traseras no se ocupan o si quienes las ocupan no necesitan mucho espacio para sus piernas. Los respaldos tienen seis posiciones de inclinación con una diferencia de 12 grados entre las posiciones más extremas. El acceso a las plazas posteriores es mejorable porque las puertas no abren en un ángulo grande. En la consola central hay salidas de aire orientables y un par de conexiones USB de tipo C. En las plazas delanteras el Countryman da sensación de amplitud. A ello contribuye el diseño exterior con un parabrisas menos inclinado de lo que es habitual. La consola no es voluminosa, el salpicadero no invade espacio que ocupan las rodillas y el tapizado es claro y el techo panorámico aporta mucha luz. La posición al volante es con las piernas poco estiradas dado que el asiento no queda cerca del suelo. Nos hemos sentido muy cómodos y los dos pies quedan perfectamente colocados respecto a los pedales y al reposapiés. Los asientos cumplen a la perfección con su cometido y el mullido es firme y sujeta adecuadamente el cuerpo. La protagonista del interior es, sin ninguna duda, la gran pantalla circular que está colocada en el centro del salpicadero. Protagonista y única dado que no hay más pantallas en el coche. Sí puede tener un sistema de proyección de información del que la imagen no se refleja en el parabrisas, sino en una lámina plástica que hay en el salpicadero. ¡Gracias!